Hola, estimados alumnos de Aprende Psicología, en esta ocasión les quiero presentar el curso Test de Rochard, Sistema Comprensivo de Exner. Es un curso online, 100% en video para que puedas tomar en cualquier momento. Bueno, vamos a revisar la plataforma. Primero, esta es la hoja de presentación del curso. Acá te puedes encontrar directamente con, digamos, las características del mismo, es decir, quiénes pueden tomar el curso. También los contenidos. Es importante destacar que entre los contenidos que tiene este curso están, por un lado, un manual de más de 500 páginas en PDF que puedes descargar directamente. También el material anexo que te va a servir para poder aplicar el test y también poder corregirlo en gran medida. Las hojas de respuesta y encuesta, las hojas de secuencia de codificaciones, anexo localización, etcétera. También vas a poder descargar el corrector Chess. Es un proyecto para la corrección del test de Rochard, Sistema Exner, que está en inglés. Tiene su página oficial, Chess.org, proyecto Chess.org, pero acá lo vas a poder descargar también sin ningún problema. Otra cosa importante tiene que ver con los contenidos. Dentro de los contenidos pasamos desde lo que es la introducción al test, la validación, el sistema comprensivo, los modelos del test de Rochard y luego una descripción de las láminas, de los materiales, uno por uno. Luego lo que es la aplicación desde las reglas de administración, la consigna, el registro de respuestas, las consideraciones importantes también en la aplicación para pasar luego a la codificación misma. La codificación es paso a paso en cada uno de los determinantes, la localización, calidad evolutiva, contenidos y populares, etcétera. Luego de eso veremos en detalle el sumario estructural para lo cual revisaremos cada una de las agrupaciones. Primero la frecuencia variable, las agrupaciones y los índices especiales, entre ellos la constelación del suicidio, el índice de depresión, el índice de inhabilidad social, etcétera. También vamos a ver lo que es un caso completo y en ese caso completo vamos a pasar desde lo que es la tabulación misma hasta lo que es la interpretación, pasando por las estrategias de interpretación que nos orienta Exner para poder hacer un mejor trabajo. Luego pasamos a finalmente lo que es el informe y un ejemplo de cómo se podría corregir automatizadamente el test bajo el sistema Chess. Muy bien. Es un curso muy completo, dura 12 horas, son en total 58 videos y bueno, las ventajas que tiene, ya las sabes, es el curso tuyo indefinidamente, puedes acceder a las actualizaciones que siempre son bienvenidas, especialmente si hay algún error o si se va a agregar algún módulo especial. Te puedes ahorrar bastante dinero, el enfoque es práctico y bueno, tú puedes entrar y tomar el curso a tu ritmo y tu diploma estará al instante una vez que completas el examen final. Muy bien, tenemos un precio de oferta hasta el 31 de octubre y luego pasamos al valor original. Es un precio de lanzamiento para todos los países. También tenemos precios especiales, así que solamente tienes que consultar. Muy bien, yo me llamo Moisés España, soy psicólogo y te voy a acompañar en este camino para que puedas aprender muy bien el test de Rochard. Bueno, ¿cómo entramos al sistema? Una vez que ya pediste el curso, reenviaste tu diploma, tu certificado, etcétera y pagaste, vas a poder entrar a tu perfil. Muy bien, ahí estás, entras a tu perfil y vas a poder entrar directamente al curso que ya está activado. Muy bien, entras al curso y vas a poder acá encontrar todos los módulos directamente. Si tienes alguna duda, puedes entrar directamente de nuevo en tu perfil. Todo lo que son las dudas técnicas de la plataforma, algún problema para bajar el diploma o no puedes acceder o perdiste tu contraseña. Bueno, ahí por por formato WhatsApp de manera directa o si tienes preguntas del curso directamente, acá puedes preguntar. También puedes ayudarnos a mejorar la plataforma en caso de que descubras algún error o quieras dar alguna sugerencia. Puedes recibir puntos adicionales también que te pueden servir para descuentos futuros. Muy bien, vamos entonces nuevamente aquí al curso. Vas a entrar al curso directamente. Y acá vas a poder entrar a los contenidos. Lo primero que vas a encontrar en la presentación del curso de materiales, donde vas a encontrar todos los links disponibles para poder descargarlo. Acá tenemos el manual del Test Rocher completo que lo puedes descargar. Aquí tenemos un ejemplo. Acá está directamente enlazado con Google Drive y ahí está en PDF. Naturalmente lo puedes descargar y vas a ir a a utilizarlo directamente en tu computador o donde prefieras. Muy bien, ahí tienes toda la información. Son en total, si te fijas, 506 páginas. Bastante completo. Así que te recomiendo que puedas tomar el curso y lo puedas revisar directamente. Muy bien. Vamos a la siguiente parte. Acá tenemos los anexos, estadísticos descriptivos, la hoja de respuesta, la secuencia de codificación, la localización, el protocolo de localización, etcétera, que puedes descargar. La bibliografía del curso, los formatos de informe, el link directo de descarga del caso Ana, que es el que vamos a ver acá en este curso. La validez de los códigos, digamos, para el proyecto Chess. Todo eso lo vamos a revisar. Cada vez que vas completando una lección, vas colocando completar y acá arriba tu barra de avance va a ir avanzando. Muy bien. Y aquí tenemos los cursos directamente. Vamos a partir con el número uno. Acá puedes ampliar la imagen. Perdón, puedes ampliar, digamos, el campo de uso, por ejemplo, acá con esta flecha y queda mejor. O bien puedes ampliar completamente. Lo importante es que cuando aparece el formato del curso, también puedes ampliar, mejorar, perdón, la calidad. Acá tienes para arreglar la velocidad y la calidad hasta la mejor calidad posible. Depende si tu servidor lo acepta. Y puedes ampliar también la pantalla a pantalla completa. Y acá colocas simplemente play y parte el curso directamente. Claro. ¿Cómo va a funcionar este curso y cuál es la mejor? Podés ir avanzando. Muy bien. Y cada vez que vayas terminando, finalizando, la idea es que pases a completar el botón completar para que vaya avanzando tu barra de estado. Muy bien. Y puedes ir viendo cada uno de los temas. Son, como te digo, en total 58 videos hasta el examen final. Y eso es aproximadamente unas 12 horas más el examen, más el ejercicio. Los ejercicios son aproximadamente unas 16 horas en total. Sería como la presentación del curso Rochar. Espero que tengas la posibilidad de tomarlo y que estén muy bien. Así que estamos en contacto. Cuídense.